¿Cómo llegaremos al bautizo de Luca? Sigan el sendero y encontrarán unas huellas que los llevarán al Jardín Vergero. ¿Y cómo encontraremos ese sendero? Por favor, no lleguen tarde al festejo de Luca. Déjenles ayudo un poco. ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Vamos allá! ¡Hey! ¡Déunse prisa! ¡Los papás de Luca se lucieron con esta celebración! ¡Al bautizo de Luca! ¿Ya estás lista para la fiesta? ¿El sol? Hoy es 5 de noviembre. Tenemos que irnos. La fiesta empieza a las 4. ¡Alguien se perderá de una fiesta! Pasen con cuidado para no despertarnos. Esto nos llevará directo con Luca. ¡Al bautizo de Luca! ¡Adiós! ¡Salud! ¡Al bautizo de Luca! ¡Adiós! ¡Gracias!